Cuando estabas a mi lado Todo era tan distinto En vez de llorar a gritos A gritos me carcajeaba Sentía el cielo tan cortito Con mis manos alcanzaba Esa estrella que alumbraba Y si tú me la pedías Con mi amor te la bajaba Pero mendiga mi suerte Y mendigo mi destino Sin piedad y sin clemencia Me arrebato tu cariño Cuando más feliz estaba Cuando nada me faltaba Vino a mi mi negro signo A quitarme lo más bello Más humano y más divino Que a mi vida adornarás Y te fuiste con el viento Cuando yo más te adornarás Me quedé sin pelea Me quedé sin pelea de esto Y te fuiste con el viento Y te fuiste con el viento Y te fuiste con el viento Cuando yo más te adoraba Me quedé sin pelea de esto Me quedé sin pelea de esto Y te amo Música 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 Música